Lo que nunca se imaginó que le pasaría le terminó ocurriendo. El presunto delincuente iba a sono en la motocicleta siguiendo a su víctima por las calles del barrio Nuevo Milenio en Soledad, hasta que llegó al punto donde decidió abordarlo y despojarlo de sus pertenencias. Pero en ese instante, una patrulla de la policía que pasaba por el lugar exacto se percató del hurto y evitaron el mismo. Posteriormente, al sujeto le incautaron el arma, lo capturaron y pusieron a disposición de las autoridades pertinentes. Y ahora debe responder por el delito de porte ilegal de arma de fuego.